G, Abram, Nach, ZPU Números 1, cabezas visibles, el jodido rabo reabre Números 1, nacimos con la marca, jamás quisimos portar esta cruz en las espaldas Números 1, se lleva en la piel escrito a fuego No somos corderos del rebaño fiel Números 1, nosotros contra el mundo El lastre del visionario, el dolor de lo profundo Números 1, para bien y para mal Cabezas visibles del jodido rabo real Mi boca un bazooka, el uno tatuado en mi nuca La familia AK rompe todo lo que toca Nacho, Abram y Z, alrededor levitan rocas Chocan en tus cascos y en tu corazón explotan Ayer sangraron las manos por escribir Hoy somos cabezas visibles, manantial de tu sentir Si yo rapeo, ¿por qué las vísceras me hierven? Porque el alma se me esfuma y lo enredo en líneas Las fiebres desde venir de mi locura estacional Yo si puedo pronunciar las dos palabras Soy real Números 1, otros diciendo de qué va Nosotros viviendo rap, muriendo por la fam Grabado en la piel a fuego y sangre sin cuartel Miedo y hambre anduvo a llero y el rap nos es fiel Piel en nuestros labios con rabia ya estaba escrito Amamos hip hop y vosotros hacéis el mito Números 1, nacimos con la marca Jamás quisimos portar esta cruz en las espaldas Números 1, se lleva en la piel Escrito a fuego, no somos corderos del rebaño fiel Números 1, nosotros contra el mundo El lastre del visionario, el dolor de lo profundo Números 1, para bien y para mal Cabezas visibles del jodido Y aún real, la presión del líder nunca impide que respire No, mi mano escribe, mi ego se desinhibe yo Asumo el control, rasgo el texto Como un signo, veo que el resto solo me persigue Un amor, un sacrificio Hip hop me eligió, me dio un indicio Y así nació un hijo prodigio Que creció recio y venció al silencio Un hombre y un hombre sin precios Sin necios, que digan como debo vivir Lo hago a morir, como una bomba humana Ante la vid, se la vi Así es la vida, en este mundo conflictivo Habrá quien quiera tu muerte, quien esté a muerte contigo Una lucha, un respeto Número 1, asumo que presumo Que tu rumor es humo Que tu rencor es un tumor Que tú por ser el mejor Venderías tu culo, ya más de uno Números 1, nacimos con la marca Jamás quisimos portar esta cruz en las espaldas Números 1, se lleva en la piel El espíritu a fuego, no somos corderos del rebaño fiel Números 1, nosotros contra el mundo El aspe del visionario, el dolor de lo profundo Números 1, para bien y para mal Cabezas visibles del jodido rap real Estuve echando el resto, pa' ganarme el puesto Anesto en cada texto En esto de escribir, he de sentir lo que muestro Si no, pa' qué Se acerque las palabras, baile en claque Saqué lo mejor y lo peor de mí No hay otro sendero Pa' de con el destino y escaré pa' ser primero Espero un áspero camino Ha sido así siempre Me pretendré contenderme en el verde césped Y respirar Tú puedes intentar vacilar Mas no hay nadie similar Mirar, mirar, cual cance Un romance con el folio Y varios millares de pieles en trance El pancer La mano siempre en el gatillo La zeta en mi anillo Cierro mis nudillos Brillo por los míos slaves Y yo escupo raps como ladrillos Ya martillo a tu corrillos Porque pillo el micro y solo hay un rey 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 Un número Abrams Un amor Un respeto Tapu Un hombre de oro Una lucha Números uno Un sacrificio Levantando cabeza Una revolución La familia Una vida ¿Qué? Números uno Nacimos con la marca Jamás quisimos portar esta cruz en las espaldas Números uno Se lleva en la piel Escrito a poco No somos corderos del rebaño fiel Números uno Nosotros contra el mundo El lastre del visionario El dolor de lo profundo Números uno Para bien y para mal Cabezas visibles del jodido ram real Números uno Gracias Gracias